Miles de niños en Colombia no han recibido alimentación por el incumplimiento del PAE. La Contraloría informa que los hallazgos fueron identificados en Neiva, Cincelejo, Sucre y Magdalena. Está afectando la prestación y la falta de recibo por parte de 500 mil niños, niñas y adolescentes del país. Además de no contar con los insumos, hay otras dificultades que impiden garantizar alimentación a los niños de estas zonas del país. El 16% de las instituciones educativas no cuentan con cocina, un 19% aún no albergan un lugar adecuado para comedores, 15% no cuentan con lugares de almacenamiento, un 20% no tienen adecuados manejos de refrigeración y cerca de un 73%, hablando de mecanismos de control social, no cuentan con comités de veeduría. La Contraloría ha visitado 237 colegios, de los cuales el 15% no está realizando la entrega del plan de alimentación escolar, a pesar que se han destinado los recursos económicos.